Y en el aspecto legal, nosotros queríamos primero tener información para nosotros poder emitir un juicio que la ciudadanía está esperando. En ese sentido, tuvimos críticas, porque hay que decirlo, en los medios de comunicación de Puerto Plata, porque el Comité Propuerto se reunió con el señor Carlos Troche. Entonces, nosotros como institución debemos escuchar a todo el mundo, y eso fue lo que hicimos. Nosotros, él nos visitó aquí y le escuchamos todas las explicaciones que él dio con relación a la causa y por qué se debía privatizar el agua. Después de haberle escuchado por más de dos horas, que estaba presente una amplia comisión del Comité Propuerto y de la Federación de Juntas de Visión, nosotros nos limitamos a solicitarle primero, copia del contrato del tema en cuestión. Le solicitamos también quienes de la Junta Directiva están autorizados para ejercer el voto. Y le solicitamos también si la persona que votaron, si el día que se votó había quórum, y le solicitamos también la ley de las licitaciones. Eso se hizo dentro de un plano legal, por escrito, porque nosotros somos una institución legalmente, y eso haciendo valer nuestro derecho como sociedad civil organizada. Porque los tiempos de imposiciones ya pasaron. Nosotros participamos en talleres de libre acceso a la información, y le dimos uso a eso. En relación al pedimento que nosotros hicimos, hoy precisamente a las 5.10 de la tarde, se apersonó el señor Troche, gerente de Cora Plata, aquí, estando una gran mayoría de ustedes presentes, y acaba de entregar, acaba de entregar completo el contrato donde se firmaron el acuerdo o privatización o comercialización del agua Cora Plata Estado con la compañía X. También el señor Troche nos trajo a nosotros todas las documentaciones, todas las reuniones donde participaron la Comisión Ejecutiva o Junta Electiva de Cora Plata, donde votaron y se aprobó ese contrato. ¿Cuál es nuestro papel? Yo le decía a ustedes, y al pueblo de Puerto Plata, y al país, que hoy estuve conversando con la licenciada Altagracia Mercedes, Cerrata, que forma parte del equipo jurídico, el licenciado Mena Graveler, el señor Carlos Barbuela, y Henry, el señor Gums, que están ahí, que son abogados. Nosotros le vamos a suministrar ahora a nuestro equipo jurídico toda la documentación que hemos recibido por parte de Cora Plata. A ver, qué tan legal es si eso está cumpliendo las leyes de la República Dominicana, si es posible que se privatice el agua por más de 20 años con una compañía. O sea, no basta la opinión de José Polanco como presidente del Comité Propuerto. Nosotros vamos a escuchar y le vamos a suministrar, que eso lo trajeron hace 15 minutos, vamos a suministrar toda esa documentación, repito, a nuestro departamento legal, departamento jurídico, para que después de ello hacer un estudio exhaustivo, legal, nosotros, entonces, como sociedad civil organizada, poder emitir un juicio. Nosotros no podemos, y cuando digo nosotros, nos estamos refiriendo a cada uno de ustedes, a cada uno, a cada una de las organizaciones y personalidades que conforman nuestro comité, no podemos caer en el vacío ni en el error de salir a hablar y a dar opiniones si no están fundamentadas dentro del plano legal. Es por eso que hemos crecido, es por eso que hemos, sí hemos sido tomados en consideración, como dice un amigo por ahí, que es la primera vez que organizaciones como la nuestra se han mantenido por más de 6 y 7 años porque no tenemos banderías políticas partidaristas porque nuestro interés es el desarrollo de toda nuestra provincia de Puerto Plata y estaremos siempre a favor de lo más necesitado que es el pueblo. Ese es nuestro compromiso. Pero nuestro compromiso también es darle respuestas a la ciudadanía dentro del plano legal y por eso nosotros estamos recibiendo en este momento toda la documentación de Cora Plata repito la vamos a suministrar al departamento jurídico del departamento legal de nuestra organización que está conformado por más de 7 juristas abogados de nuestra provincia los cuales los cuales emitirán un juicio primero a nuestra organización como es lo correcto y después nosotros evaluar y hacer si es necesario otra asamblea para analizar entonces institucionalmente ¿verdad? dar una opinión pero nosotros tenemos como experiencia el tema de la privatización que no ha funcionado en muchos puntos del país pero nosotros no queremos limitar al aspecto legal de manera que es un encuentro es una una asamblea una reunión donde sus opiniones cuentan porque esto es democrático pero todos debemos entender todos debemos entender que para nosotros y repito porque es muy importante para emitir una opinión institucional debemos estar apegados a las leyes de la República Dominicana sería una falta mía como presidente de la organización comenzar a emitir juicio a favor o en contra se me ha querido tildar por la tardanza en opinar que nosotros estábamos de acuerdo con la privatización nosotros no tenemos idea de donde salió eso porque es de la primera reunión que se hace con ustedes como asociados como miembro de la sociedad civil como miembro del comité propuesto y reitero cada uno de ustedes son responsables del triunfo que nosotros hemos tenido cada uno de ustedes son responsables de la unidad y la credibilidad que hemos conseguido en nuestra provincia y nosotros seguiremos trabajando en esa trayectoria de manera que voy a dejar voy a dejar a señor Ramón Plaza que es la persona para los turnos y opiniones y al final yo debo concluirlo otra vez de manera que voy a dejar a Plaza para la persona que quiera preguntar preguntar lo que quiera hecho democrático muy bien mire yo respeto mucho al compañero presidente del comité propuesto y él tiene toda la razón para hacer la introducción que hizo sin embargo yo quiero diferir con relación a lo que él está planteando en mi punto de vista de que una situación en que el pueblo está harto para decirlo con esta con esta palabra de la situación del agua yo creo que no hay que esperar nada que tenga que ver con lo jurídico para nosotros tomar una decisión nosotros podemos y debemos aquí tomar una decisión con relación a la privatización sí o no que de hecho yo digo que no que no a la privatización es mi punto de vista de manera que eso era lo que yo quería señalar y es mi propuesta que hago independientemente de que pasen los documentos del departamento jurídico para hacer cualquier orientación y cualquier cosa está bien pero esta tarde por mi propuesta de fijar posición no a la privatización muchas gracias compañeros asociados como dice mi hermano Polanco yo quiero dirigirme a todos ustedes esta tarde especialmente a Propuerto quizá yo fui la primera persona en dirigirme a Puerto Plata la semana pasada sobre lo que estaba pasando con Cora Plata y fui responsablemente quien llamé a Propuerto como la Federación de Junta de Vecinos que no lo veo aquí a que se expresaran sobre lo que estaba pasando en Cora Plata ah bueno pero dije dije ya dije lo que dije y creo que Puerto Plata no va a entrar documento no va a entrar todo eso porque porque señores nosotros no tenemos aguas el mismo ingeniero director Carlos de la Loma y cuando me monten el contador entonces me la van a aflojar verdad entonces yo creo que debemos ser sinceros y creo que esta lucha la vamos a tener que llevar gracias a todos gracias a todos